Muy buenas, moledas del gaming y bienvenidos de nuevo al canal para continuar con Life is Strange. Estamos, como veis, exactamente donde dejamos el capítulo anterior, que al final entre leer el diario, la introducción y ver un poco cómo funcionaba el sistema de WoW y todo el rollo, pues no avanzamos casi nada en el primer episodio, pero hoy vamos a ir un poquito más al lío. Siempre es Amber. Se ve tan esperanza y hermosa. Me pregunto qué ha pasado a ella. Hola, señora Grant. Perdóname, Max. Sé que todo el mundo le encanta ser pedido a firmar una petición, pero ¿te harías a la señora Grant un favor y escucharme? Claro, siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué es la petición? David Mattson, nuestro chief de seguridad, quiere poner cámaras de seguridad en todo el campo. Halls, clases, gym, dorm rooms, etc. La Academia Blackwell debería ser una escuela, no una penitenciaria de seguridad. Hombre, es que poner alguna cámara de seguridad vale, pero poner en todos los sitios. Igualmente el tío este es el que ya vimos que es un paranoico, el segurata que nos pilló al salir del baño y todo el rollo. Así que es una locura, sí. Es una locura. Sé por qué la escuela debería estar en alto alerta estos días, pero las cámaras en las habitaciones. Es un desplazamiento. Y es para ti y tus alumnos de estar aquí. Pues habrá que filmar. Blackwell Academy tiene un heritaje noble. Desde los nativos americanos que fundaron esta tierra, hasta los pioneros que lo compartieron en paz. No miedo y violencia. Sabes mucho, la verdad. Sabes mucho sobre Blackwell por ser la profesora de la ciencia. La ciencia es la historia, Max. Y tengo un deseo secreto de enseñar a la lore local y legendas. Hay muchos factos únicos sobre esto que podrías disfrutar de descubrir. Ahora, antes de que te asigné el trabajo con esta lectura, ¿te gustaría pedirle la petición para mantener nuestro campus de volver a 1984? Pues sí, me parece perfecto. Absolutamente. No me preocupo la seguridad, pero no la pura seguridad. Sabes que eres mi alumno favorito de Blackwell por una buena razón. Bueno, esta acción tendrá consecuencias. Evidentemente no le hará ninguna gracia al tonto este. Uy, un mensaje de Warren. Vale. He llevado un rato aquí en Notas mandando mensajes. Y espera, tengo que estudiar para un ensayo de física. Así que, bueno, hay algo más anterior. Joder, qué cantidad de mensajes tú. ¿Quieres que tengamos café después de clase? Necesito una excusa para no estudiar. Porfa. No olvides echarle un vistazo a Neck Romantic en memoria USB. Muajajaja. Oye, Mad Max. Qué buena esa. Vamos a cargarnos algo. Espera, tengo que estudiar para un examen de física. Así que, si nos cargamos algo, también tenemos que medir su velocidad. No ignores este mensaje. Hola, MX. ¿Puedes devolver mi memoria USB? Necesito cierta información y espacio. ¿Hola? Lo siento, llevo tarde y día de locos. Te veo en el aparcamiento. Pinta bien. Ya verás. Mi cámara estará lista. Te veo en breve. Eso espero. Pues ya hay un rato el programa, el otro mensaje. Vale. Entonces, antes de ir al aparcamiento, tenemos que ir al cuarto. Venga. Vamos a activar la siguiente de las fotos que me he acordado. Que os dije que era en la fuente esta de aquí. No sé si me acordaré de todas. Ya os dije que intentaré pillarlas. Porque creo que es interesante y tal. Pero si me pasa alguna, pues tampoco pasa nada. Este día ha sido tan increíble. Todo está sucediendo demasiado rápido. Y nada de eso no hace sentido. Estas visiones, este poder. Yo siempre esperaba que me despertara una vez más. Pero si esto es un sueño, entonces no estoy dormido. Lo que significa que de alguna manera, me desplazé el tiempo. Así que tiene que haber una razón. Y tengo que descubrir por qué. Por echarle un vistazo. Ah, era lo del patinete. La ardilla. Y eso era en la habitación. Vale. Pues las del lado izquierdo de la página las tengo. De hecho, además esta es una conversación también muy de hacer trampa. Ya veréis. A ver. Justin. Oh, sí. Oh, sí. Trae. ¿Cuál es tu primer movimiento? Uh, ¿cuál es tu primer movimiento? Uh, ¿cuál es? Tú eres una poseer. Si no puedes llamar un simple no slide o un flip, te deberías andar. Vale. Y ahora es cuando le damos para atrás y nos lo damos de listo. No, Justin. Sí, vine para hacer un no slide. I came to no slide, but I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're going to destroy some reals for you. What do you want to see? Un 360. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Oh, eso duele, chaval. Y ahora es cuando hemos activado la foto. Pero qué dolor. Todas pelotas. Me hace bastante gracia que traduzca un poser como palo, ¿sabes? Una... No sé, es una palabra que se utiliza mucho en España, ¿no? Eres un poser. Pero bueno, en fin. Ya tenemos todas las fotos y me acabo de acordar de que... Bueno, para allá es para donde tenemos que ir a la residencia Y para allá es para donde vamos al aparcamiento Así que, al fin y al cabo, De una u otra forma, vamos a hacer que ir para la otra dirección. Vamos a hablar con Pruna. La que dice Max que le pega bastante a Warren. Lemme correg ¿Qué es lo que realmente es? Uh, arma, ¿verdad? Uh, tú lees demasiados sitios de conspiracias. Esto puede ser demasiado complicado para ti. Fue divertido. Warren dijo que estabas inteligente. Por favor, salga de vuelta. Qué nombre complicado para un pequeño drone. ¿Un arma? A ver, hay drones que utilizan un poco para todo, ¿sabes? Pero un arma. Vamos a omitir. Es un drone Hi-Fly. Ea, esa era la respuesta correcta. Warren dijo que estabas multifacetado. Aquí. Dime al drone un vuelo alrededor del campus. ¿Verdad? Vale. Muy entretenido lo de mover el drone y tal. Pero... Esto era un poco para hacerse la lista, Max. No sirve para mucho más. Ah, mira. Esto... Estaba guay. ¿Qué tal, Daniel? Oh... Hola, Max. ¿Puedo... ...te preguntar una pregunta? ¿Te preocupas... ...me dejarte dibujarte? Tengo mis dibujos en Facebook, pero... Venga, sería un honor. Sería honrada, Daniel. Me hace sentir como una musea. ¿La conocías? ¿La conocías? Más fácil evitar sus carteles. Me encanta ver su vida su feliz, dígic para ser un nuevo feto causado en un honor. Ah... tiene un buen corazón. Bueno, ¿sabes qué le pasó? Max, la sustituta de Musa Vamos a ver qué tal se le da pintar a este tío Buena, buena Y por ahí el dron dando vueltas Best portrait ever Oye, dibujas bastante bien, ¿eh? Daniel Nada mal Esta acción tendrá consecuencias Bueno, supongo que subirá la foto a El dibujo a Facebook y todo el rollo, ¿no? ¿Y este quién es? Luke Vamos a hablar con él ¿Eh? ¿Hola? Max, no siento como hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nathan Prescott, un pequeño chico de rosa Hoy en día y fui al principal Vamos a ver qué ocurre después Tú eres mi nuevo héroe Finalmente, Karma viene a Blackwell Pero algo me dice que no va a tener consecuencias Al menos lo que nosotros pensamos Mira, mira, el Club Vortex Los niños ricos y populares de Blackwell Evan, de este decía que hacía buenas fotos y tal, ¿no? Vamos a hablar con él Hey, Evan ¿Me interesa si yo compro tu portfólio? Vamos a ver si eres valiente, Max Tienes que responder una simple pregunta ¿Quién se fotografía el famoso cerdote fallo? Ah, ostras, me suena que era uno de los dos Robert Karen, es que como en el primer capítulo ya lo he jugado Hay cositas de las que me digo a acordar Me la juego por Robert Kappa Claro, claro Me encanta su trabajo, a pesar de la controversia sobre esa foto ¡Muy, mi! Este hombre me ha acertado Evidentemente es porque me he acordado de que era uno de los Robert Tú eres un espíritu de kindred, Max ¿Te preocupes por un perruzamiento de mi portfólio? No es un privilegio que le daré a muchos Sería honrada, señor Estas fotos son genial Y la cara de Rachel Amber La cara de Rachel es... ...mesmerizante Otro para el cual era su musa Rachel Bueno, habrá que llegar hasta el fondo del asunto Es interesante saber que era también tan popular, ¿verdad? Bueno, ya que... Sí que creo que no queda nada por aquí Me voy a dar la última vuelta y me voy a donde la residencia ¡Vamos, Logan! ¡Bien, bro! ¡Bien! 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 No puedes tomar una foto Tienes que esperar hasta el juego de frío ¡Bien! 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 Pues nada Encantado de ver que nuestro campus es un foodio Mira, ahí esta, ahí esta, ahí esta Vale ¡Ahí esta! ¡Perfecto! Vale, pues nos vamos a ir ya... Hemos hablado con mucha gente Nos vamos a ir ya directamente... A bueno, mira, del conserje ¿Qué pasa con estos carteles? ¿Qué pasa con estos posters de Rachel Amber? Solo ella sabía eso, ¿verdad? Ah, supongo. Es solo que hace que el campus se vea triste. No puedes colorar esa luz. ¿Qué piensas que sucedió a ella? Lo mejor no dwell en el pasado. Samuel se ve hacia adelante. Como un horario. Vale, vale. Nos vemos luego, Samuel. Hasta luego. Y watch your step around here, Max. After I sweep, I'm hot. Vale. Lo tendremos en cuenta. Me acabo de acordar. Victoria, déjame pasar. Oh, mira. Es Max Caulfield. El selfie-hole de Blackwell. Qué maldito gimmick. Incluso Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Menuda estúpida. Quiero me dejar pasar, ¿no? No, sirs. I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Yo pasaría por encima, pero... La verdad es que la solución de Max es bastante más interesante. Primero, vamos a entrar aquí. Y esto. Vamos a darle más caña. Pero se quedan en la puerta. Así que hay que tomar otra medida. Que si me acuerdo... Vamos a ver qué es lo que hacía Samuel. Porque no me acuerdo exactamente de qué es lo que había que hacer aquí, la verdad. Joder, que lentitud lleva el colega, ¿eh? Para subir la escalera. Aunque bueno, claro, con el cubo y tal, normal, pero... Coloca eso ahí. Había que hacer algo con el cubo. Pero hay que hacerlo antes. Antes de que suba, ¿dónde está...? No, pero está ahí subiendo todavía. Creo que es más atrás. Antes de que suba... Aquí. Y hay que manipularlo. Samuel es muy too close. Ah, vale. Hay que echarlo más para atrás. Para que esté lo suficientemente lejos. Como para poder manipular. No puedo grabar, no puedo grabar eso. Samuel es muy too close. Dale, más para atrás, dale, más para atrás. Ahora. Claro. Suelta lo que es el asa. Vale. 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 Suelta lo que es el asa. Entonces al colgarlo se va a caer. Pero lo que tenemos que volver a activar son los ascasores. Si no recuerdo mal. Para que las otras salgan. Bien. Y ahora va a colocar el asa. Y le va a caer toda la pintura. Maravilloso. Ahí está. No. 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 Samuel. Disculpe. La pavilla no es buena para los huesos. No. Disculpe. No. Espera. Espera. Vamos a comprar las tajas. Vamos de vuelta. Así que mueve tu asa antes de que me descarga. Se funcionó. No te falles con Max, chicas. Qué grande, Max. El problema es que le echen la culpa a Samuel. Pero bueno, es lo que es. Victoria. Te has metido en que no debías. Hey, Victoria. ¿Qué quieres, Max? No. No digas una palabra, Max. Oh, espera. Aguanta esa pose. Y no hay filtro necesito antes de poseer esto. Ahora, por favor, movid. He tenido un día malo y voy a mi habitación. ¿Tú lo haces? Sé dónde vivas. Así lo haces Nathan. Quizás no debería haber hecho eso. Ahora tengo que llegar a mi habitación. No quiero ver más. Pues ya, digo, con el buen sabor de boca de haberme burlado de la estúpida. Pero bueno, vamos a ser mejor que ella. La vamos a consolar. Y que les jodamos. Bueno, tampoco hacía falta ser tan pelota, ¿eh? No. No. Es como burlarse y llamar la zorra y de todo al otro extremo de ser... Victoria probablemente me jugó. Debería haber jugado a ella. Debería llegar a mi habitación antes de encontrar a Warren. Que pasara al otro extremo de hacerle todo el peloteo. Creo que es la mejor decisión. Pero... También es perder la oportunidad de burlarte de ella. Pero bueno. Ya os he dicho. De esta forma así somos mejores que... Que la tonta del culo de Victoria. Eh... ¿Y estas? La habitación de Max. Vamos directo. Para adentro. Home sweet home. Mi favorita cocoon. Es muy del estilo de... De Max, la verdad. Todo lleno de fotos y tal. La Max Caulfield Photo Memorial Wall. Mamá. Feliz cumpleaños, Maxin. No podemos creer que hayan pasado 18 años desde que llegaste a nosotros. Besos. Pero eso es del... Del 21 de... De septiembre. Max, me ha escrito el director diciendo que te has inventado historias sobre un estudiante destacado de Blackwell. ¿Es cierto? Dijo que era una falsa acusación grave. Y que le preocupa que estés inventándote cosas. Llámame cuanto antes para que poda... Maldito director de mierda, chaval. Buah. En fin. Era de esperar. Y esta es la siguiente foto. Le va mucho este estilo de foto a... A Max. Selfies, fotos en el espejo... Bueno, hay que coger la memoria o se ve que... Nota adhesiva. Parece que Dana me dejó un pequeño post-it, ¿no? Sí. Ah... Hey, chica. Me he borrado con tu teléfono. Así que puedo ver... Así que... Así que... Ahí está. Si necesitas... Vale. Que tiene... Básicamente que ha pillado el... En la memoria o se ve. Y que si la necesitas la pillamos. Puedes obtener el flash drive de Dana. Bueno. Ya vimos que también le caía bien a... A Max, Dana y tal. Galletas. Me encanta que la mamá me envió una bolsa de coco de chocolate para mi cumpleaños. Y le dejó un certificado de 200 dólares. Y ella seguro que... Es difícil creer que ahora estoy 18. Estoy feliz que mis padres han permitido mi hábito de foto en su adolescencia. Ah, esa es la cámara de fotos de su padre. En realidad. Happy Verde, Maxine... Bueno, lo podemos leer. Nunca olvidaremos el día en que naciste tu primera sonrisa fue amor a primera vista. Es tu día especial. Te echamos de menos, pero estamos muy emocionados de que estés persiguiendo tus sueños. Te creemos. Mamá y papá. Pues sí. La cámara, pues eso. Aparte de que la utiliza muy a menudo. Tiene el valor sentimental de que es de su padre y todo el rollo. Pero bueno. Aquí hay muchas cosas para leer, para ver y tal. Pero ya no hemos entendido suficiente en este capítulo. Y al fin y al cabo vamos volviendo a la habitación. Así que... Vamos a avanzar. No jodas. Que tienes vuestra memoria OSB. Bienvenido a las reales drama queens de Blackwell. Hey Juliette. ¿Es todo cool? Oh, sí, Max. Llegué a Dana en la sala porque somos cooles. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dana ha estado sextando con mi abuelo. ¡Auch! ¿Cómo te encontraste? Uh... ¿Por qué te importa? ¿Por qué me estás preguntando? No hablas nunca. Solo zonas con tu cámara. Por eso estoy hablando con ti ahora. ¿Cuál es mi último nombre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O... Me suena entre Watson y Mason, pero... Bueno, al fin, podemos hablar de hacer trampas y que cualquiera... Juliette Watson... Ah, mira, perfecta, la primera otra vez. Claro que lo hago, solo porque no hablo mucho no significa que no me importa. Entonces, ¿cómo descubieras sobre ellos? De acuerdo a Victoria, Dana haría cualquier cosa para casar a un jugador. De acuerdo a Victoria? Oh, ella vio el sexto, y Zachary no responde a su teléfono. Una vez que Dana lo admite, ella puede ir. Directo a la mierda. Pues vamos a ir a su habitación. Está claro que Victoria... Le gusta manipularlo todo. Eh... ¿Cómo? Ah, eso se lo han puesto a Kate, ¿no? Supongo. No tengo ni idea de quién es esta habitación. No tengo ni idea de quién es la habitación, pero esta es la de Victoria, así que vamos para eso. Encima está abierta y todo. Y supongo que las pruebas estarán en su ordenador. Tendría toda la lógica, ¿verdad? Vale, vamos a leerlo. Bueno, no pone nada. Amigos, 870. Vamos a leerlo. Vale, vamos a leerlo. Taylor. Esto es mejor convencer a Julieta que Dana es inocente. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Victoria, una mensaje. Vamos a mover esto aquí. Y esto ahí. Hmm... Un patrón está emergiendo. Exacto. Exacto. Y ahora es cuando podemos hacer la foto. Vale. Igual que con esas pistas que tenemos de los dibujitos y tal, creo que es difícil, si no estás atento, pasarte alguna de ellas. Eh... Pero bueno. Como os he dicho, si me dejo alguna, tampoco pasa nada. Al fin y al cabo... ...debo... Estás un chai. Me lo siento, Ivana. ¡Me dejo que esto te da cuenta! Juna dejo por hablar. ¡La verdad! Sí. ¡Para esto! ¡Por supuesto! Así que. ¡Estoy un chico! ¡Presista, Dana! ¡Soy! ¡Soy! ¡Y espero que sea! ¿No? ¿Verdad crees que me rompería con Zachary? No, pero me siento estúpida y jelosa. Te daré un beso. ¿Aún me encanta? Y tú lo haces. Gracias, Max. Tú eres como el ninja de Blackwell. Ahora vamos a ver lo que Zach tiene que decir sobre Victoria. Me dejaste libre. Gracias. La drive de flash de Warren está en mi mesa. Vale, gracias. Vamos a pillarla y nos vamos con Warren, que nos estará esperando. Llegué la drive de flash y luego voy a ver a Warren. Eh... es un test de embarazo. Eso parece como un test de embarazo de embarazo. Quizás sea meternos donde no nos llaman, pero voy a mirarlo. ¿Eh, Max? Es mío. Gracias. No le ha hecho gracia. No eres muy útil. Estás solo maldita. Creo que debes ir. Bien, Max. Has perdido las sentimientos de ser tan maldita de nuevo. Pero podría reivindar y hacerla. Esto es tanto triste y patético. Deina, esto no es lo mío, pero pensé que debía escribirte para que no me odies de por vida. Sé que me hago el machito cuando estoy con gente, pero de verdad que contigo no fingí. No te merezco. Ya viste como me acobardé. Si necesitas pasta, avísame. Un beso, Logan. Es decir, ¿qué? Si de verdad está embarazada, el padre será Logan. Vamos a hablar con ella. Hola, Dana. Es un poco cotidiano y tal, ¿no? Pero... yo qué sé. No puedo creer que Juliette me colocó en mi propia habitación. Realmente matura. Venga, vamos a hacer de amarujas. He oído un rumor sobre ti. ¿Qué? ¿Quién te dijo que estaba embarazada? No hay nadie importante. Ellos actuaron como era mierda. Solo quería que lo sabía. No hay nadie importante. No hay nadie importante. Ellos actuaron como era mierda. ¿Puedes mantener un secreto, Max? Por supuesto. Lo van, ya lo sabemos. ¿Quién? Y no tienes que decirme. De hecho, mejor no. Me gusta tu espíritu, Max. De todos modos, mejor que tengas el flash drive Así que Warren tiene una excusa de te burlar. Debes proteger a mis precios, así que Max nunca tenga que cogerlo de nuevo. Estaba deteniendonos con eso. Aunque con todas las cosas que nos hemos encontrado. Normal que esté hasta las narices de esperar. Bueno, vamos a hacer lo último... ¡Hola! ¡Que me ha afectado! ¡Mierda! Me ha mejor reivindar. Sí, sí, sí. Vamos a avisarla. ¡Corre! Ese es el tema que ha debido de mandarle el mensaje a Dana. Uy, Dana, Juliet. ¿Por qué se cree que es Zack? La cosa es que aparte de haber ayudado a la otra, que tenga las consecuencias y todo el rollo, tenemos aquí para hacer la siguiente foto. Vale, perfecto. Pues vamos a dejarlo aquí ya, gente. Ya os digo que vamos a ir... No sé, Life is Strange creo que es un juego para ir con calma. Explorar todas las opciones que tenemos. Ir cogiendo estas fotos, que también me parece interesante. Aunque sean simples coleccionables. Yo qué sé, son fotos. Y todo el mundo de Max corre alrededor de las fotos. Entonces, no sé, me mola. Así que espero que estéis disfrutando de la serie tanto como yo. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más. Y nos vemos en el próximo. ¡HASTA LUEGO!